Una jueza del tribunal de Bayamón determinó causa contra una mujer acusada de robo de 26 tabletas que se encontraba en una residencia de la urbanización Royal Town en Bayamón. La femina fue identificada como Jennifer Vélez Vázquez de 39 años, a quien se le erradicó un cargo criminal por los hechos ocurridos el pasado 15 de mayo. Vélez Vázquez se apropió ilegalmente de 26 tabletas pertenecientes a la querellante. La propiedad fue valorada en $2,273 dólares aproximadamente. La acusada fue llevada ante la juez quien determinó causa en el delito, señalando una fianza de $2,500 dólares la cual prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar. Las autoridades informaron hoy sobre el arresto de un hombre que figuraba como el número uno en la lista de los más buscados del área policíaca de Humacao. Los agentes recibieron confidencia e hicieron una vigilancia que dio con el paradero de George Opio Serrano de 23 años, conocido como Yampi y residente de Juncos. El imputado fue arrestado en la residencia de su actual pareja y no se resistió a la detención. Contra Opio Serrano pesaba una orden de arresto por los hechos ocurridos el 29 de marzo de 2022, en horas de la madrugada donde se alega que luego de una discusión le dio muerte a Yuderti Marí Lujando Ríos de 24 años y a Carlos Javier Rivera Hernández de 35. Las autoridades informaron sobre una agresión grave reportada la noche de ayer, frente al antiguo queimar en los estacionamientos del centro comercial Los Colobos en Carolina. La querellante alegó que su pareja la agredió con un arma de fuego, propinándole un golpe en el área del pecho. La perjudicada fue transportada a una institución hospitalaria donde recibió asistencia médica. Luego, el agresor, identificado como Roberto Santos Hernández de 41 años, fue arrestado. Diligenciaron la tarde de hoy una orden de arresto contra una mujer en Arecibo. Las autoridades informaron que contra Génesis Correa Santiago de 24 años y residente de Barceloneta, pesaba una orden de arresto con una fianza de $25,000 por el delito de maltrato de la ley 54 y daños expedida por la juez del tribunal de Arecibo. Esta fue llevada ante un magistrado y al no prestar la fianza impuesta fue ingresada a la cárcel de Bayamón. Las autoridades buscan a un hombre identificado como Omar Estrada Silva, quien fue reportado como desaparecido. El hombre fue visto por última vez el 10 de octubre en Santurce. La policía del área de Caguas está buscando para arrestar a un joven de 21 años de edad que violó la ley 54 en un artecado que tuvo con su pareja. Los hechos supuestamente ocurrieron el 23 de septiembre en el residencial La Lorenzana en San Lorenzo. Gerón Guadalupe Marte llegó hasta el lugar y agredió con las manos a la víctima. Por esta razón, la juez del tribunal de Caguas expidió una orden de arresto en su contra con una fianza de 25 mil dólares. Busca andar con el paradero de un joven identificado como Alexis Suárez Rodríguez de 17 años. Fue visto por última vez en horas de la tarde del lunes 17 de octubre frente al hogar Un Nuevo Camino en el barrio Villodas en Guayama. Suárez Rodríguez fue descrito como de 5 o 6 de estatura, 186 libras de peso, tez blanca, ojos y cabello marrón. Las autoridades presentaron cargos criminales durante la tarde de ayer, en el tribunal de Bayamón, contra un hombre identificado como Juan Núñez Gerana, de 32 años y residente en Bayamón. Los dichos cargos fueron por apropiación ilegal agravada y hurto de mercancía en establecimientos comerciales por hechos ocurridos para las fechas del pasado 23 de julio y 1 de octubre, en la tienda Home Depot, ubicada en el centro comercial Plaza del Sol en Bayamón. Núñez Gerana, alegadamente por las fechas mencionadas, se apropió de mercancía valorada en $900 dólares aproximadamente. En buenas condiciones de salud y sin signos de maltrato fueron encontrados dos hermanitos que estaban caminando solos durante la madrugada en Añasco. Una niña de 3 años y su hermanita de 1 año fueron encontradas solas con su ropa de dormir a las 1 y 30 de la madrugada del miércoles frente a la residencia Francisco Figueroa en Añasco. De la investigación preliminar del departamento de la familia se desprende que la niña de 3 años abrió la puerta y se fue con su hermana. La familia no cuenta con antecedentes de maltrato, por lo que las niñas permanecen bajo la custodia de su progenitora, quienes residen en San Sebastián. En horas de la noche de ayer fue reportado un accidente de motora de carácter grave en la carretera 391, kilómetro 2.9 del barrio El Urrucio, en Peñuelas. A eso de las 6.57 de la tarde se investigó una querella de accidente de motora. Una joven identificada como Erika Cruz Luciano de 19 años conducía la motora marca Honda del año 2020 a una velocidad que no le permitió dominio de la misma y al llegar al kilómetro 2.9 perdió el control e impactó un talud de tierra que se encontraba al lado derecho de la calle. La joven fue trasladada en ambulancia a un hospital de Yauco donde recibió asistencia médica y se determinó que su condición era grave. La policía informó el hallazgo de múltiples vehículos robados en un terreno en la carretera 694 del sector Martel en el barrio Maguayo, en Dorado. Luego de realizar varias investigaciones y recibir confidencias ciudadanas, encontraron el terreno donde están los vehículos. Los vehículos encontrados están registrados en municipios como Vega Alta, Dorado, Vega Baja y Bayamón. Se investiga si se trata de una organización criminal dedicada a la venta de piezas de autos, ya que los vehículos están desmantelados. Los vehículos serán llevados por personal a la división de vehículos hurtados para continuar con la investigación. La escena de una mujer de 59 años de edad encontrada muerta ayer en una residencia del barrio Guaraguao en Guaynabo muestra rastros de sangre, que ahora ampliarían la investigación que los uniformados del CIC de Bayamón empezaron ayer. Este incidente se reportó a las 3 y 48 de la tarde de ayer en una casa de las parcelas López Cáceres. La víctima fue identificada como Gualesca Díaz, de 59 años de edad y residente del mismo lugar. El cuerpo de la mujer fue localizado en el área del pasillo del hogar, junto con rastros de sangre. Sin embargo, la uniformada no indicó si Díaz presentaba heridas en su cuerpo, ni tampoco las posibles causas de la muerte. Las autoridades federales allanaron esta mañana varias oficinas de un edificio en la calle Ponce de León en Cupey. El edificio ubicado en el 1541 de la calle Ponce de León en Cupey son dos de los lugares objetos de allanamiento, y es con el objetivo de incautar celulares y otros equipos electrónicos. El allanamiento en oficinas incorporadas por Walter y Eduardo Pierluisi, primos del gobernador Pedro Pierluisi. La empresa tiene contratos de administración con el departamento de vivienda. Las autoridades radicaron cargos contra un hombre de quien se alega agredió a su pareja con la cual tiene tres meses de relación en hechos ocurridos en una residencia de Sabana Grande. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre, en horas de la noche, cuando el hombre identificado como Antonio Luis Morales Chérez, de 34 años, le reclamó a su pareja si tenía otra relación a sus espaldas. Acto seguido se tornó agresivo, la empujó, la lanzó contra un mueble de la sala y la agarró por el cuello con ambas manos, en más de una ocasión. Se alega que el hombre también le causó daño a un celular marca iPhone y le manifestó palabras oeses a la mujer. Agentes de Mayagüez investigaron una agresión grave reportada la noche de ayer en la calle Ramón Freire, barrio Felices Días del mencionado municipio. Una persona a la cual se desconoce agredió con las manos en distintas partes del cuerpo a un hombre, identificado como José Carrero Orsini, de 45 años y residente de Mayagüez. Carrero Orsini fue transportado en ambulancia privada a una institución hospitalaria del área, donde fue evaluado por el médico de turno, quien diagnosticó fracturas craneales faciales, fracturas abiertas en el antebrazo izquierdo, sangrado interior en la cabeza y oído izquierdo. La policía informó el hallazgo de un cuerpo en la playa El Ojo del Buey en Dorado. La víctima fue identificada como Luis Felipe Ramos Fuentes, de 58 años y residente de ese municipio. Una llamada a través del sistema de emergencia alertó a la policía sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo del hombre Ramos Fuentes flotando en el agua. El hombre había sido reportado como desaparecido en horas de la noche del lunes por familiares. Una muerte violenta fue reportada en horas de la tarde de ayer en la entrada de la urbanización Casitas de la Fuente en Toa Alta. Una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre unos disparos en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre baleado. Se indicó que a la víctima le dispararon unos sujetos mientras se encontraba en el vehículo. Acto seguido, este aceleró el auto para huir, perdió el control del volante, impactó un árbol y salió expulsado. Los individuos quienes estaban vestidos de negro dispararon contra el cuerpo, dejándolo con múltiples impactos de bala. El hombre no ha sido identificado al momento. Una mujer de 24 años de edad resultó herida de bala en horas de la tarde de hoy, en el edificio número 13 de Residencia Jardines de Caparra en Bayamón. Una llamada telefónica a través del sistema de emergencia alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron una mujer que resultó herida de bala en la pierna derecha, en circunstancia que se encuentra en bajo investigación. La mujer que no ha sido identificada fue transportada a una institución hospitalaria y se desconoce su condición de salud. La policía cerró esta madrugada una importante avenida en Bayamón, donde hay negocios, farmacias y oficinas médicas, por una rotura de un tubo de la autoridad de acueductos alcantarillados, que además dejó a miles de abonados sin el servicio de agua. La emergencia se dio en la avenida Los Dominicos, justo en la urbanización Miraflores y cerca de la Farmacia Plaza. Se trata de un tubo de 12 pulgadas de diámetro, que por causa que se investigan explotó y causó un enorme agujero en la carretera. Por ese roto se ha perdido mucha agua y los efectos ya se están sintiendo en las comunidades cercanas. El Departamento de Justicia radicó hoy cargo por violencia doméstica y maltrato contra el boxeador Ángel Bebito Pontecruz, imputado de realizar amenazas de muerte a su ex pareja y su hija de 12 años. La jueza del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto contra Pontecruz y le impuso una fianza de 500 mil dólares. De prestar la fianza, este deberá permanecer en su hogar con supervisión electrónica. Los cargos fueron presentados en ausencia porque el imputado no compareció, a pesar de que fue debidamente citado. Las amenazas contra las víctimas son sumamente serias y preocupantes, por lo que se ordenó su arresto. Un hombre resultó herido de bala en horas de la noche de ayer, en hecho ocurrido en la intersección de las calles Parque y Salvador Brau en el barrio Sabana Hoyos en Vega Alta. Una llamada a través del sistema de emergencia alertó a la policía sobre unos disparos. El perjudicado alegó que mientras se encontraba en el barcón de su residencia, alguien desde un vehículo en marcha utilizando un arma de fuego le realizó varios disparos, logrando herirlo en el brazo derecho. Paramédicos del municipio transportaron al creyente hacia la sala de emergencia de un hospital del área, donde fue atendido por el médico de turno, quien luego de evaluarlo indicó que su condición era estable. Un incendio se reportó a eso de las 11.18 de la noche de ayer en una residencia cúbica en la calle Nicaragua de la Urbanización Ciudad Cristiana en Humacao. Una mujer de 37 años y su hija de 8, quienes no fueron identificados resultaron con heridas de gravedad tras el fuego. Las perjudicadas fueron transportadas a distintas instituciones médicas de la región, y la condición de ambas es de cuidado. Se determinó que el fuego fue uno accidental. El fuego fue uno accidental.